Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmito desde la vicaría fija del Sagrado Corazón de Jesús en la Loma, Jalisco. Bueno, estos días ya tengo una semana enfermo, pues también por eso no he transmitido, porque me siento muy mal. No es el COVID porque percibo los malos olores y pues los sabores los siento bien. Es decir, me gusta mucho el chile picante y pues tomo desde todas maneras como un necio, aunque me haga daño, porque no me puedo comer la comida así desabrida. Bueno, eso es para nada más, una introducción. Ayer llegué muy cansado. Es que para ir a esos lugares y poco, hay que irse de aquí donde vivo y son 40 minutos al crucero de la Ruana. Del crucero de la Ruana a los Reyes y ayer además había una niebla muy fuerte, desde Arribita de Buenavista hasta los Reyes. Entonces ya nos fuimos despacio. Hay un señor que me acompaña. De todas maneras, la misa era ya a la una, una y media. Y luego ya caminamos otras dos horas, un poco más, por brecha. Y por cierto que una lluvia hizo una zanja en la carreterilla y entonces estaban terminando de arreglar cuando pasamos por ahí a eso de la una de la tarde. Bueno, les diré que esos lugares pues están muy olvidados y también muy desprotegidos porque aquí es el municipio de Jilotlán, pero allá es Manuel M. Diegues. Porque de aquí donde vivo se ven los cerros a lo lejos, los cerros de los reyes. Entonces tiene uno que dar una vueltota, irse a los reyes y luego de los reyes ir allá a ese lugar. Bueno, cuando llegamos, bueno, allí ciertamente siempre hay unos armados, pero parece que los anteriores pues eran michoacanos y esos no se acercaban mucho. Ahí hay una placita, un jardincito junto a la capilla. Hay poca gente y desde siempre les he dicho pues que allí las personas están pues muy oprimidas porque en realidad allí los delincuentes son los que mandan y los que tienen pues todas las ocurrencias que se puedan ocurrir, valga la redundancia, es decir, allí no hay ningún atisbo de legalidad. Ya desde el primer día que fui, pues ya hace más de un año, pues lo noté, noté esa pues invasión de los narcos ahí porque como que ahí termina un camino y entonces se van ahí y a la gente pues ya la mayoría se fue y pues por lo menos pues la tienen asustada. Pero la vez pasada, hace dos meses, ya este, platicaron conmigo los habitantes pues de una manera discreta porque allí les digo con todo, al atrio de la capillita que de unos metros pues está la placita y ahí en la placita están los narcos con armas y todo, pero normalmente como desentendidos de que llegara el sacerdote. Ah, bueno, pero de todas maneras, como desde al principio le hice notar a todos que nadie tenía derecho a quitarnos la libertad ni a la violencia de ninguna, de ninguna forma, bueno, de todas maneras se enojaron conmigo, pero nada más amenazas de esas amenazas que dicen delante de la gente y que por supuesto pues uno mismo no les hace caso porque son esas amenazas habladas, como dicen, decimos por acá. Pero ayer fue diferente porque cuando llegamos con el señor que me acompaña no había nadie de las personas, estaba todo escueto, solo en la placita allí estaban los criminales, armados por supuesto, uniformados también como si fueran militares y resulta que desde que entramos a la capilla estaba uno en la parte de atrás armado y allí vigilándonos a ver qué hacíamos bueno, pues yo de una manera normal con el otro señor preparamos todas las cosas de la misa y llamamos y ya cuando fue la segunda y no llegaba nadie de la gente de ahí se entraron todos, casi todos los los delincuentes y luego la gente pues poco a poco se acercó y a preguntar cosas y catecismos y entonces ya celebré la misa bueno, pensé no celebrar la misa cuando vi a la gente esa armada dentro de la capilla es una capilla pequeña como de unos 12 por 8 pero pensé que no que la gente pues ella necesitaba la misa y que a eso había ido y que pasara lo que pasara pues iba a celebrar la misa lo que hice y entonces entonces los que estaban ahí pues rezaban y contestaban los delincuentes y pues dije voy a aprovechar pues para decir lo que dicen los obispos y entonces ya pues les dije de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas y de que la iglesia pues está tomando una reacción en contra del presidente de la república que abrazos no balazos pero que hay mucha gente asesinada y que bueno no hay necesidad de decirles a nadie pues son más de 130 mil asesinados en el periodo este de los tres años y medio casi cuatro de López Obrador eso nadie lo puede ocultar entonces bueno yo sabiendo que se iban a molestar pero por la gente también para que la gente sienta un apoyo de parte de nosotros los sacerdotes para que vean que pues que alguien habla por ellos aunque sea de esa manera subrepetitia vamos a decir la tropa no se enojaron como que se quedaron en paz pero el jefe sí yo no bueno ese no fue a mi sábado yo no sé o yo todo pues creo que no está lejos además no había ruidos de ninguna clase al final se llenó la capilla de las personas de ahí mismo y ya nos arreglamos y ya se fue ya cuando nos íbamos con el Señor el encargado de los de los armados ya empezó a decir que eran colombianos y que quisiera hablar conmigo de una manera amenazante que le gustaría tener un diálogo conmigo y bueno ahí hicimos como que no oímos con otro Señor y ya salimos y nos regresamos pero lo que quiero recalcar es esa gente ella manda bueno para mí era muy fácil pero en mi conciencia no podía tolerarlo y además también no debe según yo no debería pues de aumentar la violencia porque en una misa no pueden haber armados aunque las misas de acá cuando asesinaban a alguien y estaban en la capilla pues los dolientes afuera de las capillas estaban los armados para defender a la gente bueno eso es comprensible en los en los panteones y en las casas entonces sí había armados pero no era en las capillas entonces una primera cosa que luego me puse a reflexionar es que pues yo como sacerdote tengo la obligación de decirles que no se puede celebrar una misa con gente armada pero eso no lo hice por para no producir una cierta discordancia y ya no celebrar con la gente y luego eso de que son colombianos y que ahí están y todo lo demás como presumiendo y fanfarroneando y amenazando bueno por eso no pude dejar de transmitir no estoy bien pues me dio una gripa muy fuerte y apenas puedo hacer las actividades gracias a Dios las puedo pues ayer fui allá y fueron ocho o nueve horas de manejar aparte de las dos misas en dos ranchitos y entonces bueno aguanté y ya pues hoy todo el día estuve descansando hasta que tuve que ir a dos ranchos a celebrar unas quinceañeras pero ciertamente ayer pues estaba muy mal pero Dios me dio la capacidad de ir de ir hasta allá porque ya había quedado y esa es una de las cosas de los sacerdotes que tenemos que si quedamos de ir pues vamos y la gente confía en nosotros y siente un apoyo en nosotros eso no lo podemos dejar de manifestar ahora como estoy diciendo todo esto pues yo sé que que me pongo en peligro pero también no quedo conforme si no lo digo porque entonces para qué soy sacerdote para tener sangre de atole bueno no diga no crean que no tengo miedo si tengo miedo pero por encima del miedo pues tiene que estar la fe y en mi caso el deber el deber tengo la obligación de manifestar lo que las personas ordinarias no lo pueden hacer y ahora alguien me dirá padre y no puede hacer una denuncia y yo pregunto ¿con quién? bueno primero es el estado de Jalisco estamos no conozco a nadie que pueda ayudar en el estado de Jalisco siempre desde que estuve en La Ruana la primera vez hace 20 años 22 pues me he relacionado con gente de Michoacán como ustedes saben pues fui invitado al Senado y a mesas de paz y justicia y un montón de reuniones que y amigos que tengo reporteros pues de La Jornada y de otros medios y también de vez en cuando pues con la Denise Merkel y algunos otros que están en las en los canales de televisión pero desde que me vine aquí quise guardar un perfil bajo para poder hacer algo porque no se puede enfrentar uno directamente con los criminales porque ellos no tienen conciencia ni respeto por nosotros los sacerdotes afortunadamente pues ahora estamos reaccionando un poco pero también yo digo y ustedes católicos que son nosotros los sacerdotes de ustedes los católicos que debemos esperar nada ustedes no sienten nada por sus sacerdotes pues los sacerdotes sí sentimos por ustedes algunos van a decir sí algunos pero somos muchos en realidad Diana Sáenz buenas noches padre José Luis buenas noches padre de todas maneras hágase la prueba no sólo para confirmar su estado de salud bueno sí sí me voy a hacer la prueba bueno Mari Pérez buenas noches Diana Sáenz también puede ser la influenza pues yo pienso que es más bien es la influenza porque bueno es que cada año me da una gripa fuerte y entonces bueno ahora me dio más fuerte bueno pues está bien bendito sea Dios también un poco de enfermedad y de dolor y sufrimiento nos sirve para nuestra salvación hermanas y hermanos buenas noches que Dios los bendiga gracias y gracias gracias Gracias.